Quédate conmigo esta noche Hay tantas cosas que hablar Que bien te ves, radiante y bella Una rosa en primavera Estrellas forman tu nombre De la luna llena acaricia tu piel Eres único y distinto Solo busco el tiempo para ti Eres tú la energía Que da luz a mi vida Eres un campo de flores Mi canción preferida Un clavel en las nubes Dibujando corazones Que hermosa te ves Es amor lo que siento por ti Es amor cada vez que estoy cerca de ti Ya no puedo hablar, no puedo respirar Dominas todos mis sentidos Es amor lo que siento por ti Es amor con solo verte Tú me haces feliz Eres mi cielo azul Un rayito de luz Si toda mi vida eres tú Tu sonrisa invade mi alma Y la sobrebrisa se llena de ti Dame tu mano Siente conmigo Dibujemos el camino Eres tú la energía Que da luz a mi vida Eres un campo de flores Mi canción preferida Un clavel en las nubes Un clavel en las nubes Dibujando corazones Que hermosa te ves Es amor lo que siento por ti Es amor cada vez que estoy cerca de ti Ya no puedo hablar, no puedo respirar Domines todos mis sentidos Es amor lo que siento por ti Es amor con solo verte Tú me haces feliz Eres mi cielo azul Un rayito de luz Toda mi vida eres tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.